Bueno, como iba diciendo, buenas tardes a todos, mi nombre es David y soy el grupo de recreación Los caballeros de la matriz de la gente de Gloria Vici de Alcoy van a explicar, a hacer una breve introducción histórica a lo que es el siglo XIII Para los que no han venido esta mañana, les explicaré que esta gente no se disfraza, son recreadores ¿Qué es un recreador? Vuelvo a repetir otra vez para los que no han estado esta mañana Aquí en España no hay mucho, pero en Europa hay mucho movimiento Un recreador, para explicarlo de una manera muy sencilla, es un apasionado de la historia que no se conforma Solo con leerla, sino quiere vivirla, experimentarla Es decir, no me vale con escribir esta batalla, o que el condado, o que el duque no Quiero ponerme una cota de malla, quiero ponerme un gambesón Quiero sentir lo que sentía un guerrero de la época con las limitaciones, por supuesto Porque yo el lunes tengo que ir a trabajar Entonces no tengo intención de pegarme con nadie y hacerme daño con nadie, ¿no? Bien, pues lo que vamos a ver ahora, explicado esto, ahora vamos a introducirnos en el siglo XIII Más concretamente a principios del siglo XIII Para que te hagan una idea, nos situemos en la época Si yo les digo Alfonso X, Jaime I, Návate Tolosa, Bateada de Arcos, ¿les suena de algo? Punto Se lo voy a explicar de otra manera, más sencilla Es un poco cruel, pero es que en España somos así ¿Han visto ustedes la sede de Toledo? ¿O no dieron ni una? Ni una Ni una Entonces lo que vamos a explicar a continuación es Cómo sería un caballero, digamos, la indumentaria y la vestimenta en el siglo XIII Principios del siglo XIII, es decir, desde 1200 a 1250 aproximadamente ¿Qué tiene de particularidad? Voy a dar una pequeña anécdota Ven esta espada que tengo en el pecho Esta pequeña espada es la cruz de Santiago inicial Los caballeros de Santiago que combatieron en las nubes de Tolosa y al arco Llevaban este símbolo La cruz de Santiago ha evolucionado a lo largo de la época Es decir, que si ven otra cruz en el siglo XIII, que no sea esta, está mal Entonces, como les he dicho antes A continuación, primero vamos a dar paso a Raquel Para ver si les explico un poco la indumentaria que se llevaba en el siglo XIII Seguidamente, seguidamente, la esquina les explicará los tocados que pueden ver aquí también de la época Y luego, luego, nuestro compañero nos explicará cómo se combatía en el siglo XIII Ya que, afortunadamente, existe un manual de espada que se llamaba el I-33 Donde se explica cómo se manejaba la espada en ese momento Y que no tiene nada que ver con las películas Así es que, con todos ustedes, les dejo pasar con Raquel Para que le hagan una pequeña introducción al vestuario del siglo XIII Por favor, Raquel Hola, hola, hola Hola, hola Primero vamos a tratar a ver cómo se ha vestido un guerrero del siglo XIII Aquí tenemos a mi derecha David Aquí te voy a mostrar los dos vestidos del guerrero Entonces, como pueden comprobar Un guerrero del siglo XIII Con la ropa Como pueden ver, lleva un marcozón Esto es un marcozón Es un abrigo de lana, pesado Y esto es lo que hace que evite los cortes Evita que te lo bajen el huevo O que te muera algún gran lugar Sobre ese abrigo El ala pesado Llevaban lo que es la cota de mallas Esa cota de mallas en un momento Le guarden el carricero Evita que te corten Parte con el miedo de una espada Sobre esa cota de mallas Recubre solo el cuerpo Llevaban la moja Y se le llevaban la gaveta Para lo que es la gaveta Otros caballeros también podían llevar Lo aguantan en la cota de mallas E incluso no podían llevar También las barreras de los pies Llevaban completamente Un viento de cota de mallas Sobre esa cota de mallas Llevaban un caso Que evita precisamente eso Que es la gaveta 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 Luego llevaban sus guantes Y luego los llevaban Luego los llevaban Cota de mallas Para que se pierda la mano Y los hombres Luego los mujeres Llevaban varios cintos Llevaban vientos Para que se está en la ropa Otros cintos Que es que están en las espadas Para que no vayan Que es la gaveta Que es la gaveta Llevaban las cintas de mallas Para que se pierda la gaveta Luego que en la mano derecha Siempre llevaban unas palas O una ropa Y en el izquierdo Se les llevaban unos cintos Y ese es el tipo de escudo Que se lleva en el siglo XIII El churro del águila El churro del águila El churro del águila El churro del águila Y ese es el modelo Digamos que se ha El gordo por ejemplo Lo llevaba redondo O de forma de riñón El churro del águila Aquí tenemos los productos del águila Los imágenes Los imágenes Los imágenes Cada uno Dependiendo de la época Y del armamento Y hasta aquí Se le ha recusado Un ragallero armado Sobre la jota de mallas Lleva David Lleva su sorpresa Y el churro del águila Lo primero Para evitar que la jota de mallas Se caliente demasiado con el sol O que se enfríe demasiado con los pies Porque el metal Tanto frío como caliente Molesta mucho el águila Porque el frío del metal Se enfría mucho con el frío Y se calienta mucho con el sol Además también le sirve El churro del churro Como un caballero santiago Como he explicado ya Esa también se llama Caballero santiago El churro del águila Una cruz como abogada El churro del alcalde Hasta llegar a la reconciliación El ataca del santiago Pues hasta aquí Nuestros guerreros Ahora vamos a hablar un poquito De lo que ellos llevan de abajo Esto es la inflación civil Aquí tenemos el hilo El hilo lleva abajo Lleva unas malas Lleva unas sueltas Y lleva un calcón de piedra El calcón de piedra Lleva hasta la rodilla Que se ya lo llevaban Hasta la rodilla De nuestros hombros Lleva su calca Con ligero Como lo llevaban a usar en la mesa Hasta la rodilla Y sobre Lleva una camisa Una camisa que le cubre el huevo Si él llevara solo el calcón y la camisa Con esta aplicación Y le ha vestido a huevo Es decir, ir a le cubo Un hombre así Sería un estatus humilde Lleva su talla Que es como una especie de vestido Atrás de los cumbres Para darle forma Lleva su cabeza cubierta Siempre la camisa Yo no creo como mujer Siempre Porque el sol lo lleva en la cabeza O el frío en la camisa Todo el día Con ligación Y lleva su capa para la cena Sobre esa misión sexual Que crea el básico y esencial Se puede ir echando lo que toma el pobre En la roda Por favor Aquí tenemos a Luis Como podemos ver Él sobre la túnica Sobre la salla Lleva lo que llamamos Un peyote Un peyote Un peyote es una frenta noble Manos de pequeño chálico Que llevaban encima De los nobles Él en su condición de noble Lleva su escala Y lleva su broquel Pero el broquel Es un arma no defensiva Es ofensiva Este broquel Este pequeño escudo Lo utiliza para defenderse Sigue para atacar Como lo explica a mi compañero Como se hace Pero él Al ser noble Puede llevar armas para defenderse Ya que estaba libre Lleva también su cristina de lino Y bueno Sobre esto Puede llevar Puede llevar Puede llevar Un peyote Puede llevar Puede llevar Una gana Nosotras Tu mide Porque va Ajoel Se llamaba Y entonces Ahora voy a explicar un pibio A las chicas Aquí tenemos a la chica La chica prácticamente Lleva otra cibola Que dejaba la chica La chica Lleva también sus talcas Pero le llevan Hasta la rodilla Llevan una camisa que en lugar de ser hasta las rodillas, como uno de los caballeros, llega hasta los pies. La prenda de vestir de la mujer siempre llega hasta los pies. Lleva una camisa, sobre la camisa lleva su salla y sobre la salla lleva un peyote, un peyote igual que nuestro compañero Luis, por lo tanto ella ha sido una gama noble. Sin embargo aquí tenemos la vizinha que sería aún más noble porque ya más prenda de ropa, cuando la gama llevaba más noble era. Con lo cual nos dice que en España tendría que hacer mucho, porque si no lleva su camisa, lleva su salla, lleva su peyote y lleva esta prenda de vestir de vida. Esto es un rial, merece que lleva mucho más prenda de ropa. Como podemos ver el rial va abierto por aquí para adornado, y eso es lo que le da a mostrar los maquedores. Como lo he visto, la cabeza siempre cubierta con este velo y con este tocado que le expresa el dedo. Vizinha, al ser una mujer noble, lleva su mamá cubierta, para que no se le vea la piel. Además nos escapa toda forrada de piel, para que le dé bastante. Como pueden ver, la copa en el silote es muy alta. Como es muy alta, ella al tocar en esto se la usa con estos cinturones, para que le demos un poco más de encuentro. De todas maneras tenemos que tener en cuenta que de edad media, el vestido normalmente se lo regalaban en la boda y le tiraban toda la vida con todos sus embarazos. Por lo tanto, queremos ser primeras ámbiles, para que le tiraran en toda la época. La ámbria, la realidad... Y hasta aquí, la explicación del pasado. Me paso ahora con María, y además una pequeña clase de plima. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a ver unas nociones muy básicas de cómo era la egrima en el siglo XIII. Podemos decir que conocemos algo de ello, porque en la Biblioteca de Londres, en la Torre de Londres, hay un manual de egrima. El primer manual de egrima, el primero que está conservado, habría más, más antiguos, pero se han perdido. Tenemos este manual, un manual alemán, en el que se explica el juego de estas dos armas que llevamos en la mano, en la espada y en el broquel. Esta es la espada medieval, por antonomasia, del siglo XX, de la Alta de la Media. Más adelante, como hemos explicado esta mañana, sería la espada larga del siglo XV. Ya les rompo varios mitos, y es que la egrima con esta espada y con este broquel, en general, cualquier tipo de egrima, no puede ser la típica egrima que vemos en las películas. En el I-33 se recogen varias técnicas en las que un monje, que anteriormente fue guerrero, enseña a varios alumnos cómo manejar este juego de armas, que fue universal. Se dio en toda la cultura europea, y se dio a lo largo de muchas épocas, llegando del broquel incluso a manejarse con la espada rompera ya en el siglo XVII. Sin embargo, hay que decir que este arma es un arma de rufianes, no es de gente noble. Este es un arma muy, muy susto, y así lo recoge este tratado. Solo como apunte decirles que entre los muchos alumnos que van apareciendo en el Códice Dibujados, también hay mujeres. ¿Vale? Así que la egrima no es exclusión anti-masculina, ni ciclera en el siglo XX. Por favor. Hay varias guardias que podemos adoptar según el manual. Esta que ha estado actuando Luis es una de ellas. Es la básica porque evita los golpes a la mano. Si se dan cuenta, la espada no lleva una protección suficiente de la mano. Si él adelantara la mano, se quedaría expulso a golpes a la hermella. Pero al ir de aquí guarnetida, nos está evitando. Usted me dirán, sí, pero a él le puede especial. Ya, y es que solo con eso ya no está todo aquí. Bien, vamos a ver dos o tres técnicas muy básicas con este arma. La primera que podemos explicar es que en el acercamiento no me puedo acercar así alegremente, sino que tengo que acercarme sujetando el arma y cubriendo la línea por la que puede venir la estocada. Porque, claro, si voy así, al final me resulto herido yo. Por lo cual, es que tengo la espada. Me empiezo con el brocate para asustar. Y a partir de aquí empiezan los juegos de armas, las proposiciones. Se pueden hacer muchas técnicas distintas. La más básica es la estocada del corte de círculo a la cara. Ahora la voy a hacer Luis para que vean ustedes cómo queda protegido y cómo entra su estocada esquivando mi broquel. A la línea que está entre los hombros, que es siempre la que queda más recubierta. Ahora bien, si nuestro adversario sabe algo de grima, llegarás a componer el broquelet poniéndose debajo. Y a continuación empieza, digamos, la parte sucia de esta grima. Se agacha la espada, y se mete por debajo a las dos armas, acuchillando miserablemente al compañero. Otra de las particularidades de este arma es que no solo se puede utilizar contra la espada, se puede utilizar también contra el brazo. De esta posición, yo le lanzo a Luis una estocada, él puede sacar su broquel, y al mismo tiempo golpearme cualquiera de las dos. Pero es más, si yo me he pasado de mi estocada, el día se refiere a mi estocada. Con el broquel puede venir a la cara, al brazo, al costado, donde quiera. Esta técnica es la que llamaban de puño de hierro. Ya se puede imaginar lo contundente que es este golpe. Es cierto que es muy fácil de parar. Ante el puño de hierro, otro puño de hierro. Pero hay que tener muy bien puestos los regaños, para abrir un golpe y pararlo así. El broquel para también los tajos y los reveses, las cuchilladas que se forman. No hay que ponerlo aquí. De forma que esté lo más parado posible a la cara. No se puede hacer, porque si lo intento parar arriba, esto se vuelca y me llevo el tortazo. Por eso, me uno aquí. Por aquí te aburro. De ir aquí, de ir aquí. Incluso, si lo intento ir bien así a su mano, pasarlo y me traigo los perros. Una de las técnicas que se observan en el I-33, fundamentales son los cambios de línea. Yo le ataco arriba. Él va a parar. Y ahora cambio la línea. Y baja a la pierna. Con lo cual es un golpe que es incapacitante. Esto es fácil de evitar quitando la pierna. En el I-33. En el I-33. Y cualquier... Cualquier técnica es válida con este arma. Incluso, la siguiente. Él viene a atacar el total. Yo le ataco. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Abro la mano. Le toco el broquel y lo desarro. Imagínense. Porque este arma no es... Aun cuando estaba quitada, no era la cuchilla de fetal que conocemos en el principio. Cogiendo la de cerca de la guarnición. En esta parte. Aquí se puede coger con cierta seguridad. Que si estira, no nos vamos a cortar. Ahora, si la cogemos aquí... De dos fuera. Vale. Pues a continuación, vamos a hacer un pequeño simulatro. De lo que sería un asalto con el espalda de broquel. No llevamos careta. Con lo cual, no esperen que damos un asalto a ver quién gana o pierde. Si lleváramos unas protecciones adecuadas, como en una sala de grima, les mostraríamos la grima que se hace con estas armas. Pero vamos a intentar acercarnos, manteniendo nuestro equipo asalto. ¿Qué? Vamos a hacer un poco. ¿Qué? No, no. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Para la batalla usaban el escudo y la espada. ¡Helena! Pocas referencias nos han quedado de este juego. No tenemos un tratado que vea claramente cómo se manejaban. Pero hemos aprendido que el escudo no solo es un arma defensiva, también es una arma ofensiva que se puede llegar a golpear con él. Y también es un arma posibilitante. De manera que si tuve apoyo, esta parte del escudo, esta parte de tu escudo que tiene menos fuerza, simplemente por física, se lo meto aquí. Usted puede jugar la espada. Lo que no haré será apoyarse aquí donde él tiene toda la fuerza. y estaré juntos, que necesitan jugar con él y desequilibrarlo siempre. Igualmente, los golpes con las fallas del escudo, los golpes con los golpes con los golpes con los golpes con los golpes. El primero es... Miguel, intenta cubrirse. Ha perdido la visión. No sabe Néstor. Está a salvo pero no sabe Néstor. Ya tiene que incluir lo que va a pasar. Lo normal ahí es que él forme una jornada. Es cuando el escudo hace esto. El escudo hace esto. Yo lo sé. Pero ya le estoy protegiendo. Ya, ya de la jugada. Si no se cubre él, le doy. Si se cubre, también le doy. ¿Con qué? Con su propio escudo. Un momento, que aprovecharé para echarme encima de él. Si se me da rematando. Igual que antes, con el broquel, a la espada es subir más preferentemente en búsqueda de las piernas. Porque en frente se viene. Y la jornada tiene una función peligrosísima. Si él intenta sujetar mi espada, yo, en luego, con mi espada, protejo con mi escudo su posible acción. Y a continuación, le dieron por debajo. Le dieron por debajo. Si se dan cuenta, su escudo ha quedado, con mi movimiento lateral, totalmente imposible. No lo puedo usar ni como defensa, ni como ataque. Yo estoy protegido. Incluso si aún es lanzar a mí al revés, yo sigo estando protegido. Por último, y aunque no lo vamos a hacer, la cabalina, también es una arma diferente, de fuego opensivo. La cabalina no suele lanzarla, ahí está. También es un juego, que nos permite mantener a raya a un asaltante, a un asaltante, jugando con este jugo de brillar, como ven, buscando el momento. Podemos jugar, sobre todo en ángulo agudo, que es este de aquí. Podríamos jugar en el autucio, pero esto pierde fuerza ante su suspensión. Yo aquí no tengo forma de estalpar. En cambio, si estoy en ángulo agudo, intento sujetarme, se le pasa por debajo y se le llena. Y esto es todo a nivel de armamento. Les invito a que, a continuación, nos pregunten lo que quieran. Nos pidan sujetar nuestras espadas, sopesarlas, ver qué equilibrio tienen, y para cualquier otra duda que tengan del momento de Grima Medieval, David, les podrá tener encantado. Porque ya les aviso que en Villena hay una clase de Grima Medieval, una escuela de Grima Medieval que lleva David. A continuación, Virginia nos va a hablar un poquito de tocados. Hola, buenas tardes, soy Virginia, y os voy a hacer una pequeña introducción sobre los tocados del siglo XIII. A ver, aquí os hemos montado un mesa donde podréis ver y después podréis acercaros y ver cada uno de ellos. Aquí, en el stand este, en el stand, ahora sí. Más cerca. Más cerca. Vale. Sí, sí. Ahora sí que se oye bien. A ver, en este stand podréis ver una pequeña introducción sobre los tocados históricos del siglo XIII. Y vamos a empezar a haceros la introducción por los tocados femeninos. El tocado femenino del siglo XIII más común eran los velos. Toda mujer que estaba casada que ya era adulta se tenía que cubrir el pelo con un pelo. Podía estar adornado, bordado, o era simplemente una tela blanca y semi-transparente. Después, aquí tenemos los típicos tocados castellanos que se utilizaban aquí en España. Normalmente, en series, en películas, en todas las películas que hemos visto, suelen estar este tipo de tocado femenino. Pero ya os digo, aquí en España se utilizaban este otro tipo de tocado. A continuación, tenemos aquí los tocados masculinos. Estos de aquí, con forma de pico, que eran utilizados por las clases obreras, los que trabajaban en el campo, los pastores, etc. También, todo aquel hombre se tenía que cubrir la cabeza no con un pelo, sino con una crespina de algodón o de lino. Después, también existía otro capielo, que es un tocado, que también sirvió para cubrirse la cabeza. Y ya tenemos los capirones, que eran unas capuchas, que al principio eran muy cortitas y con la funcita esa característica que hemos conocido en muchas películas. ¿Vale? Pues nada, esta es la pequeña introducción de tocados y, bueno, ya os digo, podéis ver, tocar lo que queráis. Venga, gracias. Bueno, caballeros, con esto esperemos que les hayan, que haya gustado, como ya hemos dicho de cuna, pequeñalón, de la misma introducción, ya que todos los miembros que ven aquí, todos los recreadores que ven, llevan muchas horas de estudio y lo que he dicho antes, no solo lo leen, también lo prueban. Así que, ahora que tienen ustedes la oportunidad, que no se corten, pregúntenos lo que necesiten saber. ¿Por qué? Porque puede que no seamos historiadores, pero les aseguro que hemos gastado muchísimas horas. Así es que, sin más, ya paso a despedir a los grupos de reglación de los compañeros de Albacín y Gloria Vistis, un aplauso para Frank, Raquel, Sila, Alma, Gina, Luis, Lilia, y Lucia, que se ha escondido. Muchas gracias. Sila, Sila, Sila Villena.